Les hablaré de detección y atribución de los cambios climáticos, insistiendo específicamente en esta parte, en los factores naturales de la evolución del clima. Primero veamos qué llamamos sistema climático. El sistema climático tradicionalmente está compuesto por la atmósfera, los océanos, los ríos, lagos, que también llamamos hidrosfera, las superficies continentales, la litosfera, la biosfera, toda la parte viva en la superficie de la Tierra, tanto en los océanos como en los continentes. Y por último, el quinto componente que es la criósfera, toda la parte congelada de la corteza terrestre. Estos componentes tienen su propia dinámica e interactúan. Intercambian energía, también intercambian vapor de agua, intercambian carbono. Y gracias a estos intercambios, a esta dinámica propia, el clima varía con lo que damos a llamar la variabilidad interna al clima, porque se debe a las interacciones debidas a la dinámica interna del sistema climático. Por supuesto que el clima también cambia en función de factores que son externos, empezando con la variabilidad solar, la radiación solar, el volcanismo, la tectónica. La tectónica es a una escala temporal mucho más amplia, que no veremos aquí. Y otro factor que es no natural, que son las actividades humanas y que influyen en el clima de distintas maneras. Ante todo, modificando la composición química de la atmósfera, con gases de efecto invernadero y partículas de aerosol, que influencian el clima a escala planetaria, pero también debido a la modificación de la cobertura vegetal. También el intercambio de carbono modifica el clima a escala planetaria y también los cambios de temperatura y humedad que se deben a la deforestación. Y las actividades humanas también inciden en las superficies continentales, modificando, por ejemplo, el contenido del suelo mediante el riego, o el acondicionamiento de ríos y lagos, que tendrá una influencia local o regional en el clima. Veamos ahora la evolución del clima desde hace 650.000 años para intentar identificar cuáles son los factores clave naturales de la evolución del clima en ese periodo de tiempo. En esta figura están representados, en negro, un registro de lo que es la temperatura. Es una reconstrucción, en realidad, hecha a partir de muestras glaciales, con periodos más cálidos que alternan con periodos más fríos. Los periodos más cálidos están identificados aquí en gris, en la figura, y estos periodos se asocian a periodos interglaciales, porque los periodos fríos, o sea, glaciales, corresponden a temperaturas que son típicamente de entre 3 y 8 grados más frías que durante los periodos interglaciales. El último máximo glacial fue hace 21.000 años, era un clima totalmente diferente del clima actual, porque, por ejemplo, el casquete polar llegaba a Escocia, y el nivel de los océanos era de 130 metros más bajo que el nivel actual. Vemos estos registros extraídos de las muestras glaciares que muestran que la concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo el protóxido de nitrógeno aquí en verde, el dióxido de carbono en rojo y el metano en azul, pues bien, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y los periodos cálidos estuvieron asociados con mayores concentraciones de estos gases. Por otra parte, sabemos que en realidad es el clima lo que empezó a variar primero, y luego la concentración de estos gases fueron cambiando. Pero también hay un efecto de retroacción positiva debido al aumento de la concentración de los gases, también un fenómeno de ampliación o amplificación, intensificación del clima. O sea que hablamos de retroacción positiva. Pero ¿cuál es la fuente inicial de la evolución de la temperatura, de la evolución del clima? Sabemos cuál es. Se debe, por ejemplo, para el ciclo de alternancia entre periodo glacial y periodo interglacial, a un ciclo de variaciones de la forma de la órbita terrestre, en torno a 100.000 años, para el periodo principal y hasta 400.000 años para los periodos secundarios. Existen también otras fuentes de variabilidad del clima, escalas temporales de 41.000 años, por ejemplo, que se deben a la modificación de la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de rotación de la Tierra alrededor del Sol. O también lo que llamamos la precesión, es decir, el hecho de que el eje de rotación de la Tierra describe un cono de revoluciones parecido al eje de una peonza o un trompo. Y esto introduce variabilidad climática a escalas temporales de 20.000 años. O sea que estamos hablando de escalas temporales relativamente largas. Ahora bien, si nos interesamos en el periodo más cercano del nuestro, o sea, del siglo XX, pero yéndonos mil años atrás, vemos en esta figura una reconstrucción de la temperatura media del hemisferio norte. Se trata de la desviación respecto a la media del periodo entre 1.500 y 1.550. O sea que los valores positivos indican valores que son más altos que la media. Son resultados de reconstrucciones, no a partir de mediciones directas de la temperatura con termómetros, sino que son reconstrucciones a partir de los indicadores paleoclimáticos, como por ejemplo el grosor de los anillos de árboles. Lo que está aquí en gris son diferentes reconstrucciones superpuestas. Cuanto más oscura es la zona, más convergen las distintas reconstrucciones para arrojar valores similares. O sea que es posible constatar que en el transcurso del año 1000 se da la anomalía climática medieval con temperaturas más cálidas que la media y en cambio esto es seguido de un periodo más frío entre 1.450 y 1.850 que fue la pequeña edad glacial y el siglo XX con un fuerte incremento de la temperatura. Si analizamos estas variaciones a escala del siglo tenemos una causa natural posible que es la variabilidad solar. Efectivamente, si tomamos la curva de la evolución de la intensidad de la variabilidad solar a partir de 1.600, aquí lo vemos más grande, vemos que hay un periodo en torno a 1.650, 1.715 que se llama el mínimo de maunder donde se midieron muy pocas manchas solares signo de una baja actividad solar. Esta bajísima actividad solar explica temperaturas que son más bajas tal como se ve aquí en el registro de temperaturas. Por otra parte, vemos que al final del periodo hay una relativa estabilidad de la variabilidad solar en los últimos 50 últimos años a los cuales se superpone un ciclo de 11 años y por el contrario, la temperatura ha aumentado rápidamente en este periodo. O sea que obviamente habrá que encontrar otra explicación de la evolución de la temperatura en este periodo del siglo XX. Ahora bien, a partir de esta figura es posible identificar otra fuente natural de variabilidad del clima que es el volcanismo. Para ilustrar, tenemos aquí la erupción del volcán de Tambora en abril de 1815 que se tradujo en un enfriamiento de la temperatura de medio grado más o menos. Este enfriamiento se debe a la inyección de gas en la atmósfera o de gases, gases azufrados que se combinan con el vapor atmosférico para formar pequeñas partículas de aerosol, el ácido sulfúrico, que interceptan la radiación solar y enfrían las capas inferiores de la atmósfera, más específicamente la superficie. Y esto se ve en los registros de temperatura y se puede confirmar a través de la modelización. Vemos que hay un efecto climático derivado de las erupciones, pero solo se percibe unos años después de toda erupción volcánica. Para resumir los factores naturales que tienen influencia en el clima, en primer lugar tenemos las variaciones de parámetros astronómicos, pero esto es para escalas temporales que son superiores a varias decenas de miles de años, las variaciones de la energía emitida por el sol que también pueden hacer variar el clima en un siglo o en varias décadas, y las erupciones volcánicas que perturban el clima durante algunos años después de la erupción, dos años para las grandes erupciones como la del Pinatubo en 1991, pero que también pueden perturbarlo a escalas más largas si hay una modificación de la frecuencia de los volcanes. Y otra fuente de variabilidad del clima que también es natural es la variabilidad interna que se debe a las interacciones entre los distintos componentes del sistema climático que pueden ser de tipo caótico, en buena medida, que tienen la apariencia del azar, pero también hay algunos modos de variabilidad que ahora logramos predecir como el fenómeno del niño en el Pacífico. ¡Gracias!